Caminando con Carlos Aguas negras, para la radio, describo Aguas negras, ¿cómo llegaron estas aguas negras aquí? Por medio de las cloacas que los vecinos Acompáñenme ahora hacia afuera Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo en la bocaína 1A 2A 2A De la parroquia Miguel Peña Municipio Valencia ¡Epa! Se me quita el sombrero ¡Májame con esos alambres! ¡Es la primera vez! ¡Hermano! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, acompáñenme a ritmo de caminando Francisco Obreu nos acompaña Miriam, ven acá ¿Cuánto tiempo tiene esta problemática aquí presente? Miriam Esta problemática es de toda la vida Prácticamente, pero ahorita como están colapsadas las cuadras Todas las cañerías de por aquí de las casas Están todas tapadas menos O no podemos abrir Pero siempre salen por aquí Hoy no hay agua Y por eso no se están desbordando como tal Porque si hubiese agua Correría con mayor afluencia Correría con mayor afluencia Por las aceras, los brocales Las aguas ¿Aguas qué? Negras, sucias, de cloacas Aguas negras, sucias Que se exprenden de ellas un mal olor Como vemos aquí el producto de este color Estos son aguas negras De una de las aceras De acá de la cocaína Donde surgen, surgen las aguas Y el vecino ¿Nombre, señor? Daniel Montero Daniel Montero Me informaba Que desde aquí Y no es este el momento Salen siempre expulsadas Las aguas negras Que corren aquí por la acera ¿No es así, señor? Señor Amén Y yo me vengo por aquí Por este recorrido Por esta misma acera Viendo como estas aguas Que son negras Empiezan a hacer su largo recorrido Y vienen a producir entonces Lo que son Esta acumulación De desechos Malolientes Licuosos Aquí en una acera Que empieza a correr Metro a metro Rompiendo las mismas Ocasionando este daño A la salud Y que bien Ahora Podemos evidenciar Cómo el recorrido Se sigue abriendo Por lo largo y ancho De lo que son estas calles En la bocaína ¿No es así, Miriam? Miriam, 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 Miriam ¿Dónde estamos? Aquí en la bocaína 2A Bocaína 2A ¿De la parroquia? Miguel Peña ¿Del municipio? Valencia Valencia En donde estamos ahora Nosotros haciendo este recorrido Y vemos que las aguas negras Siguen extendiendo el recorrido Van Van haciendo el recorrido Y aquí van llegando Aguas negras Haciendo su recorrido Mira, ¿qué más no puedes agregar? Con toda la problemática Que tú nos has presentado aquí De las aguas negras También tenemos lo que es alumbrado Todo esto parece boca de lobo En las noches Lo que es el alumbrado Todo está solo Tenemos mucha inseguridad Como en todas las cuadras que hay Y para las 6 de la mañana Hasta la hora que sea de la noche Eso es atraco y atraco y atraco En cada esquina Y cuando viene un motorizado Se puede pasar por acá Se rebala Y tiene caída ¿Pasa mucho? Sí A cada rato Esa es la realidad ¿Aquí en dónde? ¿En la bocaína? 2A ¿De la parroquia? Miguel Peña ¿Del municipio? Y aquí hay unión ¿O no hay unión? Hay unión Hermano Entonces póngame la mano aquí Póngame la mano aquí Porque si Miriam En unidad Francisco Es que se construye un país grande Y porque en la unión Se establece fuerza Más nada El problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Caminando con Carlos Lozano Inspírate Caminando con Carlos Lozano Más nada